y youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal mistero pero y bueno chicos antes de empezar con este vídeo quiero invitarte que si no te has suscrito bajes desde ese botoncito rojo aprietes esa campanita para que si youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo no te pierdas de absolutamente nada 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 chicos y tal y como les dije en vídeos anteriores estoy aquí chicos trayéndole los mejores vídeos lo mejor para que si ustedes se puedan mantener entretenidos en lo que es toda esta cuarentena así que chicos les pido que vean el vídeo hasta el final y si les gusta déjenme una manita arriba compártelo con sus amigos para que si ellos también puedan disfrutar del contenido que yo les estaré trayendo chicos nada más y nada menos en esta cuarentena sé que todos estamos prácticamente en la misma situación y es aburridos chicos y para eso les traigo una aplicación que si ustedes no tienen netflix le va a caer como anillo en el dedo que es nada más y nada menos que cine a aquí como pueden ver no estaba en la pantalla lo que era la pantalla de inicio que tengo aquí y en esta aplicación chicos vamos a poder ver que nada más y nada menos que series películas y lo que usted quiere incluso hay una sección de animadas y todo lo demás como pueden ver aquí abajo y la interfaz es bastante sencilla chicos quiero traerles esta aplicación ya que es bastante sencilla y la interfaz no es nada complicado y también por el mismo estilo no tiene tantos anuncios como tienen las otras aplicaciones que vienen siendo gratis aquí como pueden ver chicos está en la sección nada más y nada menos que de películas aquí como pueden ver pueden darle a ese lado para ver más si ustedes quieren pueden darle aquí arriba a donde está el la pequeña lupa que está aquí arriba que es para ustedes buscar las películas y todo lo demás por ejemplo aquí ven que están las películas en extremo y todo lo demás las que han salido nuevas chicos y lo mejor una de las mejores funciones que tiene esta aplicación chicos es nada más y nada menos que las películas están en español latino chicos no van a tener que tener ningún tipo de problema para esta aplicación o sea no la van a tener en inglés la van a tener totalmente en español y gratis solo tienen que bajarse al link que yo les estaré dando aquí en la descripción y siguiendo con la explicación aquí como pueden ver los tres puntitos que tenemos aquí tenemos lo que son nada más y nada menos que las clasificaciones por así decirlo los estrenos películas de netflix las últimas acción animación y mucho más chicos y si usted quiere ver una serie lo único que tiene que hacerle es bajar hacia abajo disculpen todo ese ruido si están escuchando ese ruido que está sonando de atrás no es mi intención aquí mientras yo estoy tratando de hacer unos vídeos siempre aparecen personas que quieren cruzar a estas horas haciendo ruido y bueno chicos nada solo una vez ustedes le den hacia abajo o sea hagan scroll hacia abajo lo van a encontrar aquí cerca de lo que es el final de la aplicación donde dice series nuestra app y todo lo demás ustedes le dan a serie y chicos cuando estén dentro de lo que son las series esperense un momentito aquí podrán ver que están todas las temporadas de todas las series que ustedes quieran ver y todo lo demás si usted no quiere ver una de las que están ahí lo único que tiene que hacer es darle a reitero a donde está la pequeña lupa y será redirigido a la serie que usted quiera ver por ejemplo yo voy a poner aquí a ver si esta me aparece y todo lo demás pero usted puede hacer el intento de buscar la serie que usted quiere ahí como pueden ver chicos un pequeño anuncio se va de una vez y ahí como pueden ver la serie que yo está buscando no está disponible pero usted puede intentar a ver si la suya está disponible así que bueno chicos hasta la próxima hasta aquí les dejaré el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de darme una manita arriba compartirlo con sus amigos como lo ven diciendo al principio del vídeo para que si ellos también tengan como entretenerse en esta cuarentena así que bueno chicos hasta la próxima ¡Wee! 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 Gracias por ver el video.